Y nos vamos a la actividad de la jornada número 16 de este torneo Apertura 2019 Estadio José Ángel Rossi de Cobán, sábado por la noche, sábado 2 de noviembre, ante la asistencia de 1145 aficionados y con el arbitraje de Julio Luna, el conjunto de Cobán recibía al equipo de Antigua Guatemala, duelo de equipos que están peleando por la clasificación, duelo directo ahí para ambas instituciones y que al final es el conjunto de Cobán Imperial el que va a Aprovechar esta jornada para poder tener lo que fue la victoria de 2 a 0 y 3 puntos que se suman en su haber para poder estar buscando la clasificación, ya falta de pocas jornadas en la fase de clasificación de este torneo Apertura 2019 Aquí vemos como el equipo de Cobán era incisivo en la primera parte, mejor volumen de juego en cuanto a las llegadas ahí a la portería del conjunto de Antigua Guatemala Y acá en esta jugada, al minuto 40 antes de irse al descanso, viene este potente disparo ahí del jugador Yanderson Pereira Nada que hacer para el guardameta, la coloca muy bien y vean como entonces la pelota al final se iba al fondo de la portería para la apertura en el marcador Y la búsqueda de los 3 puntos del conjunto de Cobán Imperial que está en la lucha ahí de la clasificación Y ahora con esta victoria, bueno primero teniendo la ventaja parcial y con la victoria que confirma en la segunda parte Tiene 29 unidades momentáneamente, primer lugar en la tabla general a falta de los partidos que se jueguen este domingo 3 de noviembre Más del equipo de Cobán ya en la segunda parte y acá en esta jugada es donde se va a venir entonces el segundo tanto al minuto 48 Iniciada la segunda parte, mal el rechace acá del guardameta y Sergio Azurdia que ponía ahí la pelota en el fondo de la portería para el 2 a 0 en el marcador Y con esto pues 3 puntos vitales del conjunto de Cobán Imperial que en 16 jornadas tiene 8 victorias, 5 empates, 3 derrotas, 26 goles a favor Esto lo hace el equipo más goleador del torneo apertura y pues mantiene invicto en casa, no ha perdido al igual que el equipo de Municipal Son únicamente los dos equipos que en condición de local no han perdido en el torneo Mientras que para el equipo de Antigua se queda con los 24 puntos que tenía antes de este partido Con un total de 7 victorias, 3 empates, es su sexta derrota en el torneo y acumula 24 unidades En la próxima jornada, el próximo 9 de noviembre, el sábado Cobán visita al equipo de Chelajú Mario Camposeco Mientras que el domingo 10 de noviembre el conjunto de Antigua va a enfrentar al equipo de Santa Lucía Esto a falta de la jornada de este día domingo en el torneo apertura del fútbol guatemalteco Y así fue entonces la historia para que el equipo de Cobán gane 3 puntos en esta jornada número 16 Esto ha sido una presentación, gracias como siempre al Ente Deportivo Oficial